¡Jalado! ¡Pero desgraciadamente! Tenemos que continuar y tenemos que dejar el paso a las demás agrupaciones Nosotros, Bicotets, invitándonos a que nos sigan a las diferentes redes sociales Grupo Jalado en el Facebook y nos acompañen Y nos sigan en este largo sueño que esperamos sea de su agrado ¡Levante la mano! ¿Qué quiere pasar? ¡Últimos regalos! ¡Y nos vamos, compadre! ¡Vámonos! ¡Vámonos, compadre! Agradecemos a toda la gente A la familia Cordero por habernos invitado Muchas gracias a todos los grupos Muchas gracias Espero que se la estén pasando bien, bien, bien chido, bien de lujo Estamos con mucho gusto, con mucho amor Esto es así para todos ustedes ¿Qué pasó? ¿Quién más posters? ¿Eh? Ahí está, compadre Puro calendario del 2014 ¡Ja, ja, ja, ja! Con mucho amor Bueno, nosotros quisieramos tocarles otras dos horas Pero tenemos muchos compañeros de la música que tienen Tienen todavía que continuar con la música Para ustedes, para que sigan divirtiéndose Nosotros vamos Todavía faltan muchas canciones Los nuevos temas Y me falta la de La de Ya Bailo Berta Nos faltan muchas canciones Pero este temito, ustedes ya sí que la bailan Este temito es para ustedes La segunda La segunda canción de Quédate con Él Dedicada especialmente para las mujeres que nos hacen daño Ya les dijimos adiós Y no les deseamos mal Ahora les decimos una cosa Si te vas con ese güey Quédate con Él Ya les alegre ¡No! 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 ¡Para mí la scociera! ¡No! ¡No! ¡Home! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!